Música Hey que tal chavales, os saludo, estamos aquí en... Orinayar con... El Menda este de Irracción Saluda Hola Y... Me hubiera pegado un espadazo si no tuviera detrás el hueco este F*** me pongo aquí Y ya está, pues vamos Segundo capítulo Bueno, hemos visto que las islas esas que hay allí, pequeñas, pues... Hay... Básicamente que nos vamos a llamar a unos cuantos cuenquecitos, bastante Y vamos a ir haciendo allí plataformas De una de estas porque hay también vacas y... Párate, que quiero llegar allí Claro, a las pequeñitas, a las islas pequeñitas Pero... ¿Dónde están? ¿Yo? Ah, venga, a esa isla Venga, sí, 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 sí Y una preguntita... ¿Tú sabes la cantidad de madera, hierro y demás que vamos a necesitar? Están aquí al lado Y... Y... ¿Para qué? Si tenemos ya otra en esta... Y pico de... De piedra Madre mía Pues venga, a material y demás Espérate... Pilla tu árbol, eh Me acabo de desacelerar sin hacha Ah, ya has pillado tu leche Sí, ya tuve leche Tengo una simbielmelo 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 ¿Cuáles son los... cuáles son los lordos? Por cierto, así... así... a ojo ¿Qué? Los lordos, ¿cuáles son? Así a ojo Tengo una simbielmelo Bueno, bueno, gracias Ya está A ver, pilla toda la piedra que pueda Y vámonos Bueno, pues ya vamos Ya con el puente, ¿vale? Entonces, ¿para qué quieres que yo pille piedra? Vamos a ver La he pillado yo ya No vendría bien la madera del techo ¿Ahora? ¿Subimos? Eh... eso ¿Subimos? Vamos a subir Poco Demasiado la gaza Demasiado la gaza Vale, vamos a escalar ¿Me subes tú y voy haciendo yo el puente? Sí, ya subo Nada, vamos a subir haciendo un bloque Para bajar cuatro tozos de madera Ok, vamos a dar más manos por aquí Yo voy a hacer el puente hasta aquí Hostia, no he hecho al final cuenco ¿Eh? Con un micrón Que no he hecho cuenco A ver Se le oye un poco raro, pero no pasa nada Un poco raro, ¿cómo? Madera... No, ya se le oye bien No lo sé A ver... Ni a ni eden en la ni eden... Uy... casi... Las vacas no me voy a soltar, eh Podría hacer que no mueran ¿Las que? A la vaca ¿Ves? umb Jong-ing Hostia, no me he llevado El perro ladra Las vacas Hacen mal Madre mía Puedo morirme aquí Dios Arriba Ya te queda poco Venga Bebillando por capas A ver ¿Qué va a hacer yo, conca? Hago cuatro patillos Otro cuatro para mí, ¿vale? Venga Voy a llena Hombre, de comida infinita No va a venir que ni a pelo Joder Se va a devaltar Venir por aquí Darle doble clic A esta vaca Y ya está Dios, lo siento No lo soporto ¿El qué? Dios ¿Qué pasa? Que me voy a hacer un hacha ¿En serio? Joder, para coger todo eso Paso Me puedo tirar aquí media vida Toma, anda Tres Y cuatro Cojono A ver, paro Necesito palos Necesito palos Necesito palos Supongo que con esta Por cierto Hemos estado griseando Todo lo que había debajo Y mira, todo lo que hemos conseguido Creo que creemos que ya no hay nada más Hombre, algo seguro hay Hombre, tenemos la... Tenemos que encontrar la esponja Que es uno de los retos que hay Pero que hay una esponja por cada mapa Por cada... Por cada isla Está grande, se supone O no sé Manos las pequeñas Que no creo que no tiene El resto creo que sí Oh, oh, oh Ocho que dif... Ocho que diferencia Pica más rápido Sí ¿Qué hay ahí? Nada, nada ¿Qué es eso? Unos cofres ¿Qué hay en esos cofres? Hijo de puta Nada, no, no hay nada, no hay nada Nada de valor No, esa de puta Dime que hay Te reviento, eh Hombre, creo que ya... Madre mía Ocho Ocho, hay un cartelito Sí ¿Me hago un pico de diamante? Para picar más rápido Y luego griflo ¿Eh? Un pico de diamante No, no te hago un pico de diamante ¿Por qué? No hace falta No hace falta No hace falta, no le falta Cae diamante en esos cofres Sí, sí Demasiado ¿Sería? Demasiado diamante Madre mía Bueno, voy a... Demasiado cuánto Voy a terminar de coger la madera Hostia, que puedo caer... ¿Puedo caer al vacío? ¿Puedo caer al vacío? Deja el diamante Oh Estamos a dormir You found the secret room Has encontrado la... Habitación secreta Venga, baja, mamón Está haciendo de noche Sí, sí, sí Espérate Que voy a coger todo lo que... Que por algo se hubiera querido ¿Sabes? Sí, por la madera Pero encontro diamante Como te caes ahora Es que te pido una paliza Hostia, yo tenía antorcha Vale, la disco Hostia, hay un creeper flotando en la isla En el tapón de la isla ¿Qué? En el tapón de la isla de... De la esta neva A tu derecha Derecha Eh... Ahí ¿Verdad? Espérate Ahora... Se están cargando los chum Espérate Sí, veo un creeper allí Voy para abajo Y hay un arquero No, 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 no Me cago en su puta madre de arquero Vamos a dormir, eh Venga, ya ¿Dónde hay un arquero? ¡Coño! ¡Por cajito! ¡Unai! ¿Qué? ¿Tú estás chumbado? ¡Hijo de puta! Y ahora se te lo vea Coño, mira qué... Épico Vale Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma ¿Y qué haces con... Full Daylamo? ¡Vete por ahí! ¡Uh! ¡Dame Full Daylamo! Vamos a ver... Esto es para ti Esto 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 Y esto Y esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto Y más esto Tío, ya no se ve mi super hiper mega skin Ah, 18 animales A la colección Bueno, pues ya tenemos madera infinita La azada La azada Meh Vale, vamos a ver Ya tenemos la... Esta... Ya ha llegado... Hostia Hazlo más grande, por favor No quiero arriesgarme, ¿sabes? No lo voy a hacer... Vamos a hacer slabs Que salen muchas más Y además por encima no salen bichos ¿Al slabs? Sí, losa Tati, que te vas a ganar Que quiero asegurarme de no caerme por un fallo técnico, ¿sabes? Lo siento Mira, así no nos caemos ¿Lo ven? Carajo Y esto De... Sale en el doble de bloques O sea, que podemos hacer el doble Pues tira bien O sea, que no pongamos piedras a slabs Que es poner como hace un pan Pero con piedra Carajo ¿Has calculado? ¿Calcula el tiempo que lleva? Nah Quiero ir a alguna isla hoy, ¿eh? Cojonudo ¿A cuál vamos? Hombre, pues ya estamos en la de... Pero ya estamos, no, coño Digo, hay otra más guapa Bueno, ahora que tú quieras Pero tienta Eso no veis ¿Cuántos slabs te quedan? Pues... Dos hasta ahí medio Vale, entonces no necesitas de eso Vale, vamos a ver cómo coño entramos sin que las vacas... Por cierto, también hemos encontrado la lava No hace falta entrar Quita, coño Hasta que no tengamos... Vale, esto no va a ir Hasta que no tengamos mucho trigo para alimentarla ¿Cómo que alimentarla? Son altas las que nos alimentan a nosotros Ya, pero si no lo alimentamos nosotros... Hay un arquero por ahí, ¿no? Usted, si me cae, escuchaba A ver... Siempre... En mitad del bloque Bueno, pongo este y vamos a alguna isla, guapa, ¿eh? Ojo, no, no Voy a matar a este arquero, ¿vale? No, espérate, porque si el arquero es por algo Nos tendrá que atar algo, ¿no? ¿Qué esto? Que no, que esta isla no tiene que estar sin nada Esto que se apone adentro Ah, y esta isla para acá, ¿eh? Esto para nada Vamos a alguna isla ¿Cuál prefieres? Vamos a ver, ¿cuál es? Hostia, que tío me lleva, chaval ¿Cuál está más cerca? ¿Cuál está más cerca? Vamos a ver Pues está la nieva de... PUSH Yo... No me apague, ¿vale? Casi salgo volando con... Vale Hostia, ¿otra? La de ahí arriba Pero claro, para acá y arriba Está muy pisado Vale, la de ahí arriba Mira tú, derecha Derecha Espera Arriba no, derecha Eh... Sí, ahí es Ahí está de... De la de la nieve Mírame, mírame ¿La ves? Sí, la de la nieve Uuuu... Pues mira Eh... Ah, la de la... Micellium, venga Aunque yo prefiero ir a la de la nieve Está más cerca, ¿no? Bueno, pues vamos a la de la nieve Venga, hacemos un hueco por aquí No, por ahí Ya vas a Slabs Uff, estoy fado de setas Por aquí A ver, está hacia allá A ver, me pica Tengo que soltar ¡Ah, ah, ah! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Espérate Estos cachandros, tío Pues porque salen el doble de bloques O sea, puedes hacer plataformas más grandes con el mismo bloque Ajá Básicamente, detrás de piedra salen Seyer's Lost Cojón ¿Qué da mucho? Ah, pues básicamente A ver Que no quiero sorpresa No haga eso, tío Que no tenemos evidente bloque Madre mía, chaval Coño, si ya estamos aquí Sí, sí, tú sigue Pero me cago en día ¿Tú sabes lo peligroso que hay esto, tío? Tendríamos que hacer esto Pero sin armadura ni nada Pues no jugárnosla, ¿no? Sí Pero como somos tan perros Ah, ya he llegado Hay que pillar sapling de esto, eh Por favor, suelta sapling Cojón ¿Dónde está? Aquí Ah Pica, ve lo que hay debajo ¿Te has soltado esa milla? No Hostia, qué bugada Y yo, hostia, qué bugada Hostia Ah, tachán Una joda ¿Eh? Hostia, sí tengo marroca Espérate, voy a volver Atrás Hostia, aquí hay madera Porque hay madera delante de la tierra Ah, una mineshaft Vías y un cofre Eh, vaya mierda Dos discos y semillas de milón ¿Qué esperas? Cachondo Bueno, pues la vía me la llevo, eh Ok Tengo 44 Y oro Yo voy a seguir haciendo esto Para que no Pegamos la hostia padre Voy a explorar lo que es La distancia A ver si hay algo más Mira, aquí hay más oro Hay que hacer Uno de los retos Es hacer lo que sea con oro Si conseguí un límite No lo sé exactamente Uf, 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 uf Estoy pillando bastante oro Y me quedé sin ese lado Esto, cachondo Vale Yo tengo todavía medio stack Y bastante piedra O sea, si quieres hacerte más Pues dámelo a esto Métete Esto dentro Dame Sí, atrás tuya Ahí Estamos, esto para ti Cojonito Y de las que hay por aquí No hay nada más Creo que no Bueno, pero la piedra no viene bien Tenemos que coger la lava Para hacer un generador de cobblestone ¿Vale? Sí Me lo imagino Oh, esmeraldas 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 Hola, hola Mal ladrido ¿Qué pasa, hombre? Y mi hermana Y mi hermana Un momentito Es que son tontos Los perros, macho Como trata su hermano Por dios Yo creo que aquí no hay más No hay nada más Vamos a ver Si estoy parado Ya está Yo creo que nos paramos hoy Vale Camino seguro Bueno, yo creo que por ahí es suficiente, ¿no? Ya suficientemente largo el capítulo Sí Yo creo que sí Camino seguro Vale Lo has puesto para Para que pasamos por el lado sin caer Y yo paso por encima Eso le pasa Bueno Vamos a despedirnos, ¿no? ¿Cómo? Pues sí A ver, ven Coño Claro que sí ¿Ya? ¿Estás muerto? No, no estoy muerto Bueno Eh, no Quietecito, eh Quietecito Nada, pues nada Bueno, pues espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad Y nos vemos en... ¿En qué? Sí, en el siguiente vídeo, obviamente Eso Hasta luego Adiós Y adiós Joder, puto perro de la noticia Se lo pone a ver